La acción ante Marta Monsalve Segundo, decide amparar el derecho fundamental a la intimidad de la ciudadana Marta Monsalve y su grupo familiar por revelarse conversaciones telefónicas que tienen carácter reservado y fueron expuestas al público conversaciones íntimas de la accionante y su núcleo familiar que nada interesan a la opinión pública, reza el fallo de tutela del juzgado penal del circuito de Bogotá Como consecuencia, el juzgado ordena a Publicaciones Semana, a sus directivos y a la periodista Vicky Dávila retirar de todas las plataformas en el programa exclusivo las conversaciones del testigo Monsalve con su familia Mucha atención, el juzgado penal del circuito de Bogotá con función de conocimiento acaba de fallar acción de tutela en contra de Publicaciones Semana y a favor de la hermana del testigo Tlave en el caso de Álvaro Uribe Vélez, Juan Guillermo Monsalve por considerar que se ha violado su derecho a la intimidad y el de su familia al revelar en el programa exclusivo la periodista Vicky Dávila conversaciones del ámbito familiar que nada interesan a la opinión pública Esta información de último minuto del tercer canal, Noticia en Desarrollo